Buenos días queridos amigos y seguidores de Radio Replanteando, les saludo a su amiga Mariela Saravia del Espacio de Loto Azul. Hoy vamos a conversar sobre el duelo y su aceptación. La palabra duelo erróneamente se ha relacionado con la muerte, pero déjame decirte que es una palabra muy amplia y puede tanto aplicarse al devenir de la muerte como cualquier otra situación personal, grupal o cotidiana que provoque dolor y desesperanza o bien que lleve a la persona a sufrir una crisis desde lo inconsciente o latente de su conciencia. El duelo emocional es un proceso que nos exige cierto grado de adaptación y nos llega incluso a exigir fuerza de voluntad para restablecer el equilibrio, o sea, la homeóstasis que se ha alterado por la pérdida. Las consecuencias emocionales que trae el duelo se van a relacionar no solo con la pérdida de algo nuestro, por ejemplo la salud, el trabajo, alguna meta que no se dio, la familia o incluso algo material, sino que también las circunstancias en las que se ha producido la pérdida, por ejemplo el tiempo, la intensidad y lo imprevisto de la pérdida. También van a figurar en la manera en la que se acepta el duelo, pero también el duelo supone un gran dolor que se traduce en desesperanza, desestructuración y desorganización. La desesperanza está muy ligada a la pérdida de fe y a la tristeza, no hay motivos para nada, no es la luz, todo es negro y miserable. La desestructuración y la desorganización van de la mano, ambas influyen en la manera en la que te mueves por el mundo. Ante un duelo, tu motivación por tu vida diaria decae y solo quieres pasar encerrado, llorando, lamentándote o soltando maldiciones propias de la rabia. Esto sucede porque el duelo llega en un momento poco oportuno y pone de cabeza todo a tu alrededor, es un giro de 360 grados, se desordena tu vida, tu rutina y te afecta incluso en tu manera de pensar y actuar. Ahora bien, ¿en qué momento se ha terminado un duelo? La pregunta es bastante curiosa y déjame decirte que no hay un momento exacto para saber en qué momento se ha terminado un duelo, pues cada persona es única, por lo tanto sobrelleva la pérdida de manera diferente, dadas las herramientas que posee, por ejemplo, el nivel de inteligencia emocional, lo que sí es imprescindible es que la persona haya completado las diferentes etapas del mismo hasta llegar al reestablecimiento emocional o aceptación del duelo, dado que es aquí donde la resolución devuelve el equilibrio u homeóstasis a la persona, es decir, cuando logra integrar la pérdida a su diario vivir. Logra lo que en clínica llamamos translaboración. Ahora bien, el duelo se termina clínicamente cuando la persona es capaz de aceptar y recordar lo perdido sin sentir dolor, cuando hemos aprendido a vivir sin lo que ya no está, cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestro presente. Esta es una cita de Maldonado 2012, páginas 12 y 13 para quien lo quiera leer y buscar. Por otro lado, aceptar y cerrar un duelo ofrece a la persona un espacio para generar un nuevo objetivo o meta, esto claro, dependiendo del duelo que haya pasado, todo con la finalidad de que se conecte con todas las capacidades y recursos que posee, aunque a simple vista le parezca que carece de ellas. Toda pérdida siempre es un reto para seguir creciendo, superarse y desarrollarse como ser humano. Es fundamental que durante la pérdida y mientras te acercas a la translaboración, tengas apoyo y contacto con personas afines a ti, ya sea un colega, un familiar, un amigo o incluso tu terapeuta. No permitas que la soledad o desesperación te consuma, a veces es sano caminar solo para escuchar nuestro propio diálogo y necesidades, otras veces es necesario caminar con otro de la mano para no perder nuestro norte. Desde la postura de la psicoterapia gestal, como su finalidad siempre es dar atención a las necesidades no atendidas y a los ciclos no cerrados, en el caso de los duelos, haremos uso de los rituales terapéuticos de despedida, ya sea mediante técnicas clínicas o haciendo uso de rituales un poco más flexibles, como por ejemplo, escribir una carta dirigida a la persona que ya no está, a ese órgano que se ha perdido, incluso a esa oportunidad que no se dio. Lo más importante ahora es que sepas que no importa la magnitud de tu pérdida o duelo, pues lo que para unos es doloroso, para otros es soportable. Sin embargo, una pérdida y el simple hecho de decir adiós no deja de ser complicado. Por eso como dinámica sencilla te voy a proponer escribir una carta a esa persona, situación, propósito, enfermedad adquirida u órgano perdido. Cuéntale a la hoja lo que sientes, en caso de una persona fallecida o que no está contigo, por ejemplo, un amigo, un familiar, una pareja. Dale el espacio de partir de tu vida y abriga los mejores momentos compartidos, las lecciones aprendidas. Si estás viviendo un duelo por enfermedad, presta atención a qué tipo de enfermedades y si está en tu vida para decirte algo. Lo mismo que si has perdido un órgano o un miembro de tu cuerpo. ¿Qué pasa con ese órgano? Puedes preguntarte. Finalmente, desde la visión de la filosofía oriental, la palabra pérdida, es decir, la palabra duelo o crisis, significa pérdida, pero también oportunidad. Como te decía antes, es un momento para tomar conciencia de la enfermedad, del órgano perdido. Y en el caso de un familiar o una persona querida que fallece, es momento de pensar también con la conciencia de que la persona ya cumplió su cometido, ya cumplió su misión. En caso de que haya muerto por una enfermedad, esa persona ya ha dejado de sufrir, ya no hay más dolor y ahora el dolor que sientes tú, como lo dice el budismo, el dolor es inevitable, es una reacción natural del cuerpo, pero el sufrimiento es totalmente electivo, es decir, tú eliges si sufres o si miras el dolor, lo comprendes, lo aceptas y finalmente lo dejas partir. Bendiciones.